Recomendado Que le paso mas? no quiere arrancar no quiere arrancar? no, vaya no fue que se llevo un aguacero muy bravo mas y A la gasolina, porque estaba ahí en el patio y nosotros la salteamos en el patio. Gasolina si tiene? Para donde va usted? A la huásima. Y por que no la mete allá para pegarle una revista a ver si la arrancamos? A ver si la ayudamos al hombre. En resumen, el señor venía de su trabajo. Cuando venía por la Cruz Roja de Santa Ana, la moto no le arrancó más. Se la apagó, intentaron, intentaron en su trabajo, pero no pudieron. Cuando venía del regreso de mi trabajo, yo lo vi a él donde venía caminando. Lo pensé como un par de veces a ver qué hacía, porque yo también quería llegar a mi casa. Estaba lloviendo y venía cansado, pero por dicha di vuelta y le pregunté qué era lo que pasaba. Él me comentaba que después de intentar, intentar una y otra vez hacer algo porque arrancara de él, nunca arrancó. Que él ya venía resignado caminando y le tocaba duro porque ya llevaba sus cuatro kilómetros desde Santa Ana tal vez. Y tenía que irse hasta la huásima por ciruelas. Realmente le faltaba bastante y él ocupaba la moto para el otro día. Yo en algún momento estuve por decirle a él que dejara la moto en la bomba y que yo la iba a dejar en su casa y que al otro día pudimos ver qué se podía hacer. Pero en algún momento la moto tenía que arrancar. Por eso en algún momento nos sentamos a tomar un fresco porque él insistió en invitar. Me comentaba que ya venía resignado. Caminando ahí. y que nadie había dicho por dónde y que que salvada y que que allá y pues y nos tomamos el fresco ¿a qué voy con eso? yo sé que cada uno tiene su vida y muchas veces uno puede ver a alguien ahí pariendo en la calle y uno se va a hacer a la vista gorda pero sinceramente uno no sabe que hay detrás de esa historia, que hay detrás de esa persona que ha vivido o de dónde viene y hacia dónde va y pienso que en algún momento cualquiera puede ocupar esa ayuda o sea, como pudo haber sido él pudo haber sido usted un familiar suyo y pues la verdad es que se siente bien ¿y qué gano yo con esto? pues una nueva amistad y una persona sumamente agradecida que el día de mañana que yo necesite algo él va a estar ahí